Sí, comenzaron el 23 de agosto con deportes. Jugamos al volei y jugamos al fútbol. Bueno, que después eventualmente por esto de las restricciones se tuvieron que suspender el tema del deporte. Sí, suspendimos los deportes y ahí hicimos las coreografías de baile y los doce, para esperar a que nos habiliten de nuevo los deportes como handball y básquet, que son los que nos faltan. Bueno, y dentro de lo que fueron las otras actividades que todo esto está relacionado, más allá de que es un proyecto institucional, está relacionado también con los festejos del Día del Estudiantes y todo esto. ¿Qué otras actividades estuvieron realizando? Sí, también está muy relacionado con lo del Día del Estudiante, por eso es que tratamos de hacerlo por curso, ya que no podemos estar todos juntos en el salón por el tema del protocolo. Bueno, ¿cómo se fueron desarrollando cada una de estas actividades? ¿Hubo sorpresas? ¿Se iban sorprendiendo? Bueno, ¿cuál es la tarea puntualmente de ustedes, no? Que son los caciques del color rojo y los caciques del azul. A mí me tocó ser caciques rojo y nosotros tenemos el trabajo de inscribir a los chicos, comentarles de lo que se va a tratar y tratar de incentivarlos a que lo hagan, así también podemos ganar puntos para que se genere esta competencia. Bueno, Sol, contanos un poco sobre cómo fue el desarrollo que tiene que ver con esto de las otras actividades. Estaba planificado el deporte, pero hubo, yo sé, hubo coreografías. Sí, hubo postas también, los chicos teníamos diferentes circuitos y todo eso, iban participando y jugamos también por cursos, los chicos divididos por color, y bueno, iban jugando, iban participando todos. Bueno, ¿fue una actividad, estas actividades, se iban cruzando, digamos, entre todos los cursos o estaban separados lo que era el ciclo básico, el ciclo orientado? Sí, está el primer ciclo básico, después jugaba el ciclo orientado, o sea, a la mañana y a la tarde, y por curso jugábamos, no nos mezclábamos. Por burbuja también, al principio era por burbuja, después, bueno, los chicos se fueron juntando, ellos jugaban por curso, pero sí, sí es todo separado, todo. ¿Una actividad que ustedes como estudiantes, se deberían participar todos o podían elegir no participar de esta actividad? Podríamos elegir no participar, lo mejor era que participáramos todos, pero no, no era obligatorio, por así decirlo. Sí influye la nota también, esto iba con nota, las intertribus van en la nota. Y también significaba quizás que tenías que estar en aula, en clases. Sí, también, sí. Bueno, chicos, ¿y cómo se fueron dando el hecho de, bueno, están ahora con el tema de la justa del saber? Donde, bueno, vemos que les ha tocado una temática variada, ¿no? Todas las asignaturas están participando. Sí, sí, todas las asignaturas, por ejemplo, en quinto año toca todo lo que es quinto, lo que van viendo los chicos del año. Se les dice a los profesores que hagan una serie de preguntas, por ejemplo, de inglés, y de ahí van desarrollando las preguntas para que los chicos puedan contestar y así generan una competencia sana. Bueno, ¿ustedes tienen la posibilidad por ahí de ir llevando un poco el puntaje de cómo pueden ir, quién va ganando, si el rojo o el azul, o por ahí puede haber una última actividad que dice, acá se da vuelta todo? Sí, con los de deporte podemos ir viendo quién va ganando en las postas, pero la justa del saber es lo que más genera puntos y ya no se sabe lo que puede pasar. ¿Cómo puede ganar el rojo o el azul? Nunca se sabe. Bueno, ¿cómo ha venido el resto de los años anteriores? ¿Quién lleva la delantera? ¿Rojos o azules? El azul. Lleva, me parece que 15 años ganando, 15, 15 y el rojo ganó 5. Acá están las tigueritas. Bueno, ¿es la última intertribu en el caso de ustedes porque forman parte de sexto año? ¿Cómo se viene viviendo esto? Y no, ¿qué responde? Se vive bien, pero con los chicos de sexto año le ponen más ganas porque es la última. Después quedan los chicos de quinto y de cuarto que van a sentir lo mismo que sentimos nosotros ahora. Bueno, hemos visto que en esta última actividad van, vienen, van coordinando un poco quiénes son los que van a participar, ¿no? Que cada equipo lo debe decidir. Sí, sí, cada equipo decide quién participa, pero también es voluntario, es el que se quiere ofrecer a responder preguntas, a participar en los deportes, a realizar postas. Lo puede hacer voluntariamente si quiere. Y si no hay nadie que lo quiera hacer, es obligatorio, decidimos nosotros. Bueno, Estela, para el cierre creo que hay una reflexión, ¿no? Porque prácticamente hace un mes que vienen desarrollando estas actividades. Sí, hace del 23 de agosto que venimos trabajando con los chicos, con mis profes, con los otros profes de educación física y, bueno, este es un proyecto institucional, así que participan todos los docentes, como habrás podido observar. Hay profes de otros espacios curriculares que están haciendo de jurado y, bueno, en las postas también nos ayudaron. Así que, bueno, sí, como decía, es institucional y, bueno, a los chicos se los ve, a los caciques, subcaciques, muy comprometidos, los brujos también, que son los chiquitos de cuarto, comprometidos, vienen, cumplen el horario, en contraturno, para, claro, en contraturno, horas extras me dice, en contraturno para que se puedan llevar a cabo la intertribu, ¿no? De la mejor manera posible. Estela, ¿ustedes los docentes también forman parte de estos equipos? Nosotros también estamos divididos, en rojo y en azul también, y somos hincha, obviamente, pero bueno, cuando nos toca ser jurados, tenemos que ser neutros, en parcial. En tu caso, si miramos el trofeo en esta oportunidad, vemos la cantidad que tiene el azul y vemos el rojo, ¿estela está contento o quiere revertir la situación? No, no, en mi persona, bueno, que gane el mejor, ¿no es cierto? Como decimos siempre, los chicos saben que hacemos un juego limpio, un juego colaborativo, de equipo, y bueno, por suerte nunca, en los 16 años, nunca se ha ocurrido ningún problema así de conducta, así que no, lo viven muy lindo los chicos, como lo decían ellos, los de sexto año con más razón, porque es su última intertribu, y bueno, ya el año pasado sufrieron porque no la pudimos llevar a cabo presencialmente. Así que bueno, yo de parte de toda la institución, no están todos los caciques, ni subcaciques, ni los brujos, pero bueno, felicitar a los chicos por el gran compromiso que han tenido siempre, y bueno, invitar a los más chiquititos a que sigan el mismo camino que los que tienen ustedes ahora en este momento. Así que bueno, todas las autoridades se van renovando año a año, por eso vamos buscando los gases. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, ese es el trofeo, no sé si lo has mostrado, ese es el trofeo que se pone en juego todos los años, y bueno, vamos a ver si esta vez gana el rojo, pero bueno, si gana el azul, otra vez será. Gracias.